A tiempo de los 35 años de retorno de la democracia en Bolivia, aquí en la Asamblea Legislativa Departamental, estamos haciendo una suerte de retrospectiva, de análisis y de evaluación del estado de la democracia en Bolivia. La democracia en este momento, los 35 años de democracia en Bolivia, se ven considerablemente amenazadas y se ven definitivamente en un estado de riesgo. Vemos que no existe esa independencia de poderes, que es uno de los fundamentos de la democracia. Vemos que la justicia en este momento está dependiendo del poder político, del régimen, del movimiento al socialismo. Vemos una Asamblea Legislativa Plurinacional que está controlada y que está supeditada a este poder político y a este control del movimiento al socialismo. Recordemos, la democracia es la voluntad del pueblo, la democracia es el voto del pueblo y en este momento debemos recordar que Bolivia ya decidió, que Bolivia ya votó y que Bolivia dijo claramente no a las aspiraciones de querer perpetuarse definitivamente en el poder. Hay una manifestación clara de la ciudadanía, de las plataformas, de los colectivos, de los partidos políticos. La gente se está manifestando, cerca de 50 colectivos en la ciudad de La Paz estarán organizando un cabildo y es la gente que está empezando a salir de sus casas, es la gente que está empezando a desprenderse de ese día a día para recordarle a un gobierno con matices autoritarios que lo más importante en democracia, lo más importante recordando estos 35 años, es el respeto al voto, es el respeto a la voluntad del pueblo, esa es la soberanía, es ahí donde residen las leyes y nosotros las autoridades estamos en función de la decisión de ese pueblo. Y es una democracia que con sus luces y sus sombras ha funcionado bien hasta hace 11 años porque actualmente la democracia en Bolivia es una democracia secuestrada, es una democracia vapuleada, es una democracia en agonía. ¿Por qué? Porque no se respetan los derechos esenciales de la democracia. La democracia es división e independencia de poderes, la democracia es pluralidad política, la democracia es respeto al voto y en este momento ¿qué es lo que estamos viviendo y sufriendo? La falta de interés democrática de los actuales gobernantes para respetar el voto del 21 de febrero que dijo no rotundamente a pesar del fraude que nos hicieron a la re-re-reelección de Evo Morales, es decir, su cuarta re-elección. Hoy queremos construir y seguir transformando la democracia con un solo objetivo, la convivencia entre diferentes y por el bien común. Esta democracia vapuleada y agónica lo que tiene que hacer es que los sectores democráticos de la sociedad y los partidos políticos asuman el protagonismo que corresponde. La sociedad política que son los partidos políticos y la sociedad civil juntos, como vamos a estar mañana en la plaza 24 de septiembre en la Paz, en la San Francisco, para decir aquí estamos, la democracia nos llama. Nos llamó hace 35 años, ahí estuvimos, nos llama hoy después de 35 años para seguir peleando por ella y para que se encauce a través de las transformaciones necesarias a lo que debe ser la convivencia entre diferentes, el respeto a la pluralidad política y que la oposición política asuma el rol que debe asumir. Gracias.